Máximo Vanguera chocó con Michael Arroyo en el primer tiempo y se fue lesionado, pero en el segundo. Una molestia en la rodilla derecha obligó al golero amarillo Máximo Vanguera a abandonar el campo de juego en los primeros minutos del segundo tiempo. La rodilla derecha, bueno, un golpe que tuve con Michael en el primer tiempo. Esperemos que no sea nada grave, bueno, yo creo que jugar con la bendición de Dios no es nada grave. Vanguera mantuvo el arco en cero mientras pudo jugar, por eso confiesa que no quería salir, sin embargo sabe que Viteri estaba bien preparado para reemplazarlo. Es cierto que uno tiene todas las ganas de jugar, de no salir, bueno, pues yo creo que lo mejor es salir, bueno, porque igual ahí están los otros compañeros que lo pueden respaldar. El doctor Bosco Mendoza aseguró que no es una dolencia de gravedad, que se trató de apenas un golpe. Lo que pasa es que si usted ha tenido un golpe y encima de eso la siguiente semana recibe otro y más fuerte todavía se siente, bueno. Vanguera será diagnosticado en la capital para definir si podrá jugar o no el próximo partido de Barcelona, que será ante la expoli de visitantes. Gabriela Pazmiño Yepes, Deporte Total.